hola amigos de starcam fair masterizado en este vídeo vamos a ver el quinto round de este genial enfrentamiento están empates giro con snow 2 a 2 el siguiente mapa es nemesis así que vamos a disfrutar de este siguiente enfrentamiento bueno y sobre todo genial una punta entonces tenemos aquí en naranja al snow y por acá a las 5 en punto tenemos el search hero de color morado esta vez morado o púrpura así que vamos a colocar los colores como manda así pero en este caso decíamos es color púrpura y nuestro amigo es no está con el color nada esto perfecto ya está bueno ya está scout hacia las 7 en punto por parte de giro pero quizá les no va a ponerse pailón miren dónde lo pone de estos dos en la parte de esto que parece una carita parece una carita de un monito no ven la carita del monito los ojos acá acá las narices en las ojitas y la boca aquí a la altura de la boca digamos está ese país bueno haciendo la búsqueda de hero en esto podría mandar un drone si quiere con ese clic pero bueno no creo que lo haga o mira eso se va a expandir va a ser una salida super económica hero bueno los dos no hacen hero no super económicas no miren nexo primero qué locura este bien es contra la terra y lo hace aquí contra el ser y va a buscar acá al hablar un minuto 55 me ven donde esté lo voy a hablar y es por eso que lo sale a buscar genio de genio de genio bueno por acá obviamente los probos saben todo eso no está por para protegerse porque ha salido con salen muy económico tiene que salir en defensivo no hay otra si no te mueres por acá la búsqueda se encuentran ahí el drama nivel pero y por aquí también el sol salió económico así que el primero hot tree y en esto el tema para poner esta tercera y por aquí me encuentra el hacer el primero en dos minutos 25 así que feliz si no va a poner su canon no su vivo y primero así que sin ningún problema gracias a este scout temprano sabe que no hay spawning puede así que el canon vendrá después todavía me va a tomar ese lujo de minar esto veré lo que lleve su mineral está metido por aquí para el timing de salida y además va a contar las largas hay una sola así que no van a venir muchos ser links no tiene mineral y hero para sacar ni siquiera la parejita está saca la primera parejita va a sacar la segunda y con un solo canon eso lo aguanta sin problemas y vamos a ver si lo ponen o no a esta segunda parejita de ano ha sacado más de 11 sacó más drones no va a sacar y vamos a ver acá el canon nada y tercera base por acá para nuestro amigo miren esto no sacó más serling que dos así que dice ok si ha jugado económico yo también voy a jugar económico y 16 19 de momento los drones una belleza de estos dos genios y bueno por aquí entonces haciéndole rapidísimo presionando para que ponga canon por esta zona ya tenemos un pylon por aquí no hay canon que lo cura el primer salón nada más y bueno él se sabe que hay una base aquí lo sabe así que esperar el tiempo necesario pero que aquel día va a dar la vuelta acá el serling se queda ya aquí no más llegó y vamos a hacer las molestias rompiendo los huevitos para poder pasar y defender y acá lo encuentran la base ahí está listo es lo que quería ver ahora sale apoyado en este mineral se tiene para un poquito más listo y se va ha visto todo sabe que hay tercera y puede jugar como le venga en ganar un fracaso y tenemos un ciclo de toda la foto de una acompañado de ese stargate viene por acá el prof que se va a meter nuevamente estuvo en la base y ahora vuelve de visita se cruzan ahí con ese drone nuevamente por acá para ver ese timing listo tenemos por acá ese aire elix lane lo ha visto me parece que no porque se escapó de los serlings también la velocidad va a terminar y se puede escapar la velocidad acá lo diga se le acaba la velocidad viene un serling por aquí a cuidar ahí está y nuevamente se escapa a venir nuevamente por aquí va a picar en este mineral y se va a ir de snow feliz de la vida bueno también podría irse por esta zona ya que tiene el mineral aquí para aplicar velocidad y vamos a ver cómo está cero la mejora tenemos que ir por acá el primer recorrer para investigar sobre la base del enemigo de los bailes y esta posición está fea para cánones así que en base al gol va a ir con jayas al parecer que locura que tal dinamismo para jugar que tal dinamismo por eso son los mejores del mundo tanto es nuevo como libro pero acá que cae ya ese o verlo o sea alguien que se aproximan no hay canon no hay canon por acá así que esto es territorio perfecto pero bueno tenemos un consejo ahí que puede advertir de la presencia de los bailes como va a ser para meter canons aquí está complicado así que tal vez esta velocidad es lo que busca su plan lo que se acaba de ver los bailes vamos a ver los canons tienen que llegar ya va a poner un otro de acá vamos a ver si es que pone el siguiente de 350 sigue dreaneando por aquí y están 25 34 pero viene el push por acá aguanta un poquitín con los bailes no son muchos va a perder un gober más y acá se pasó paseando muy bien mi creado por parte de nuestro amigo giro y por acá un solo canon defendiendo le van a comenzar a reventar el force y creo que le ha tocado y no hay mejora no hay mejora así que se va a retrasar y lo vamos a ver por acá hero podría bajarse ese force en un golazo miren la distancia tiene que salir con los celos sino pierden ese force pero ya se retrasó a el ataque en el ataque se ha retrasado definitivamente ya sale con la velocidad se tiene llevar los hailes vamos a ver cómo defiende eso y el celo que mete todo el precio imposible por esta zona es feo escaparse así que bueno va pagando ahí esas culpas sigue este ser todo en toda la partida rompiendo ese huevito ya que tiene que hacer 400 de daño y eso le puede tomar bastante tiempo de realidad porque cada golpe del sering quita cinco nada más está como vemos así que imagínense todo lo que tiene que hacer todos los golpes que tiene que meter ese ese sering que va a seguir ahí buen rato en realidad y bueno se mete por acá hacer unas molestias lo tenemos ahí al fin está para complicar al enemigo de una vez la mejora cae ya y acá está encima poder cubrir esto en 44 la población de obreros de no es tremenda 44 y atacar esta sale hay muy poquito jaer en este momento está dormeando y es por eso que lo va a pagar o ya no salían los canons vamos a ver cuidado que son muchos sering podrían lanzarse el gato y aguanta en esta zona los cortes siguen aquí haciendo de las suyas vamos a ver tres kilos para este servicio para el otro y bueno ya está en 80 golpes bueno le va a tomar bastante bastante un error al ser insale este y comienza sobre las molestias se retira ya hero tremendo lo de lo de snow está haciendo muchas molestias que hoy ya tiene 40 drones pero le va a caer un puñazo que no va a poder pagar porque tiene muy poquitas unidades vamos a intentar romper por aquí y esta vez está muy muy bien económicamente es no que bueno abrevió con un nexo primero y fabuloso y le está funcionando perfecto 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 qué tremendo qué tremendo y aquí ya le detectan detectan el lit y no va a poder hacer mucho las molestias 9 y 43 por acá tenemos otro más y ahora comienza lo que les decía no la masa 4 2 2 hay templars ya tenemos también es un drop ese chairo va a poner aquí los canons porque obviamente ha descubierto un poco eso ya tenemos espacio para aquí y viene sacando más sobre el orden en todo caso y lo que se escapaba pero le van a orientar este huevito pronto y salve ahí está quería que no lo vean pero me lo acaban de encontrar ya y así que tiene que salir a defender es no se podría complicar este huevito está ya cae dentro de nada hasta ahí salen nuevamente a cortar no hay velocidad para los overblord y cuánto tiempo que ha ganado tío pero ahora se va a poder cambiar sin problema y además este hit va a reventar el asimilador así que no puede ser mejor fortuna para nuestros amigos no está se cuelan igual se cuelan igual es un solo hit y le van a cancelar los canons por acá y aquí miren esto como le bloquea le podría meter algún le podría meter algún algún huevo de lurker y acá bueno van a morir todas estas unidades pero que también va a intentar romper algo trata de hacer el dribbling le bloquean por acá y bueno va a caer va a caer todo esto está condenado quiero que pone una cuarta muy bien se aleja y está trata de escaparse no va a poder para tener que luchar simplemente contra los celotes y hacer el daño que pueda los escuchos persiguen por acá se ha retrasado esta base para es no y está súper saturado 25 25 es demasiado en el 25 acá 25 acá o sea 22 en el mineral 3 acá 22 en mineral y 3 acá es demasiado y esto puede muy ahí está bien en los minutos ya se van a meter directo a la main lo que buscan los minutos son hay ejemplares acá tenemos la defensa y con el counter con muchísimos de algún pero igual bien así la molestia por acá va a complicar el canón de sacar también los poderes vamos a ver si caen en una posición se escapa por acá tiene un 40 y su cuerpo sobre los escapa se escapa muy bien le mató también se haitemplar lo deja asignada pero acá nuevamente le cancela la base no le permite avanzar el ticket corta no los va a dejar salir donde están los sobre los esta base que se combinaba acá todavía está cuidando y esos minutos han hecho mucho daño lo dejan en diferencia y que comienza a comprometer muchísimos no sólo podría conservar el cargador salen los áreas ya por acá también tiene una buena cantidad de hot series para hacerse esa producción en macro de más unidades para atacar y bueno vamos a ver se ha quedado todavía en ese youtube tiene ahí las mejores vamos a ver cómo están alguno de ataque y haciendo ese esas espinas también ya la expansión nuevamente y los montas como hace daño pero acá viene a cortar el de ti que está matando muchas unidades 16 unidades que acaba de matar porque dónde están los obras tiene velocidad o no viene pero acá el ataque los alos van a tratar de hacer daño porque también tenía fallas para defender para rodear te espera un poquitín viene con todo mi tiro sabe que está la misma cantidad la misma cantidad de unidades tiene 129 horas no pasa a tener 119 nada más recuerden que son son y son siete partidas continuas estamos en la quinta me parece 5 un minero de acá allá la verdad no va a recibir daño porque hay hay es que van a caer también vamos a ver o muy bien hay que de parte un tío para sobrevivir a esas cosas se tiene que llevar los minutos trata de defender con todo lo que tiene pero eso pero le da demasiado chance al ser así que bueno genial le dice si tú quieres defenderte tercera y no hay problema ya se dejó libre está bien defiéndete pero quédate ahí y lo que va a ser el servicio seguramente poner una quinta base para extender su reino hasta las estrellas y me merece no así va a ser un poquito eso nuevamente giro juntando las unidades acá no mostrando el enemigo que está 30 por encima así que está jugando como con ese cuando el gato juega con el con el hilito y miren acá como se encierra el que va a intentar mandarse un push tremendo con todas las unidades terrestres miren eso comienza a reventar ya ese canon que bloquea y molesta pero el ser tiene más unidades es increíble en mi alma en la economía tío en macro que está aplicada realmente increíble 69 tenemos para escribir tremendo y por acá se coló alguna unidad ser ninguno hay ya no sé qué es eso ya la giro tiene está jugando como es nuevo en realidad un gato con un hito en esta partida de específicamente esta partida pero bueno vamos a ver si no puede estar preparando un súper pues vamos a ver cómo están las mejoras porque esto también podría ser contra el producente para decir uno a uno de las mejores creo que el ser este igual no dos de ataque está haciendo el 32 va a realizar por acá para colarse pero acá no hay base por parte del ser que ha sido muy inteligente para no regalar esta base y no hasta la economía tiempo y esfuerzo básicamente por ahí va a llevar el prof así que puede tomar la base si es que así lo desea quinta para acá para el ser dibujando pero acá si hay algo más quiere asegurarse completamente lo que tiene el producto sin lugar con esto que lo hable o está le mató el que venía estaba muy bien perdido cuidado que los minutos acá le va a matar también este proceso está cae se abertina y le ha matado también aquí tenemos los fines tendría que acabar con ellos hay tan claro le mató le mataron todos los minutos y va a sacrificarse por el cambio está muy bien y o los contemplar o a piel de todos los minutos en el ataque prevención y hay demasiado sabe que acá está encerrado el enemigo de alguna forma va a comenzar a romper es más para que no lo ataquen por acá los ser salen los lógicas y se va a poder meter en la main vamos a ver acá guardián muchísimos así que no va a poder hacer mucho que digamos estaba se termina ya comiencen ser el mining y bueno la posición de elegido lo dice toda la población la población de ellos la población de la partida y que tremendo como cuando y cuando dejas crecer al sol de esta manera y lo sabe a mí el ser porque lleva llega a ser realmente estoy manejable será supply block de momento le mataba algunas unidades y por acá haciendo también ese consumir ya para ver de fallos en el mapa complicada la posición de snow que va a tomar esta cuarta pero se está quedando básicamente encerrado en la zona derecha superior del mapa todo lo demás es morado miren esto todo el mapa es morado tiene por acá unidades todo todo lo tiene dominado es no el dios el giro y es mucho el 25 o 35 del mapa el desempate en nuestro entonces parece que esto es cuestión de tiempo 20 por encima por la señora cat y que salió eso ahora o nunca salir con todo lo que pueda y también porque no algún drop por esta zona y hacer mucho daño económico que hemos visto que le hace tremendo daño al ser bueno sexta base para que yo creo que esto ya está pero hay que ver hasta el final hay que ver hasta el final que es lo que hacen esta base le puede dar bastante vida a snow pero esta base contrapone muchísimo lo que está haciendo bien el transfer puede acá y vimos vimos a esta y esto podría cambiarle la cara de juego suben los celos que va a ir con súper solamente salón y mi hija y temblor podrían lanzar un dinero pero hoy drop drop les decía es uno de los que hacen mucho drop y lo tenemos acá justamente cuando esa cuarta vez no tratando de complicar las molestias baja cancela de los canons jueguen las unidades que definían y sales no sabe que sabe o nunca son storm en el mapa mata algunos lurker pero está bastante bien este container que todavía va a aguantar una segunda capa para complicar pero no hay nada tiene que pasarse de largo sigue defendiendo por acá los lurker que avanza que pasa hacia la base que sí le va a dar más drones para matar vamos a ver qué tal lo hace pero aquí también los espacios ya se despliegan bien el chavio bajan los celos buenos son celos así que va a ser el ataque de fin de cerca de estos bailes la población está a 25 por encima aproximadamente se complica slow y bueno acá también plaga contra las unidades aquí hacen los dejan en los celos se lleva a los obreros pierden algunos de ellos pero tienen muchísimos más en realidad 22 más que el pato sea así que es una cantidad realmente grande viene para acá con la plaga tenemos un montón de high templars y esto creo que se va a terminar ya aquí están todas las unidades de reserva del ser pero tendría que más estar confiándose mucho esto se lo lleva nuestro amigo giro que pone 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 el 3 a 2 en esta revenge barrio que nos traen nuestros amigos de african y estar castigo y 3 a 2 va ganando giro todavía tenemos sexto y así que nada nada está dicho el siguiente mapa va a servir no te lo pierdas por nada del mundo espero que te haya gustado esta partida te dejo para que este vídeo por allá es el que te recomiendo ver no te olvides dejar tu like por favor eso apoya muchísimo a remaster tv soy jan y bueno este canal es remaster tv pasión por la estrategia nos vemos en el siguiente vídeo